¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nice Pues tenemos este evento Como ustedes pueden ver Super Saiyan 3 es un evento No tan complicado Y particularmente eso es porque Las cartas pegan muy fuerte O sea En general Super Saiyan 3 es una categoría Que va a pegar constantemente fuerte Que va a pegar Bastante consistente Entonces No es tan pesado Un poquito Les voy a hablar del equipo ¿Qué es lo que debe? Vegeta Super Saiyan 3 es el MVP Correcto La mejor carta Sin duda alguna de este equipo Miren nada más Cómo aguanta Correcto Es Vegeta Super Saiyan 3 Con su Extreme Sea Porque De entrada Stonea Cada vez Bueno 50% de chance Tiene de stonear Cosa que es algo fundamental Para poder pasar Estos stages Y aparte Tanquea cualquier ataque Aún sin item Entonces Le pueden apostar mucho A lo que él haga Pero Vamos a hablar un poquito De cuál es la idea Con este equipo Vamos a Pues sí ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Pues eso ¿No? Pues sí No Pero bueno La idea Obviamente Vegeta Lo quieren siempre en rotación Quieren que atacen Lo quieren que stonea A un enemigo ¿No? Generalmente Quieren stonear Al que les está causando Más problemas ¿No? En este caso Yo me llevo a Goku Ángel Al Super Saiyan 3 Ángel Porque también stonea Y detengo Rainbow Ok En general Si Tech Es un poquito complicado Meterlo al equipo Broly Super Saiyan 3 Goku Super Saiyan 3 Goku Super Saiyan 3 Porque el último stage Es muy pesado para Tech Baby pega muchas veces Y la verdad Si Si lo acaban fregando La mayoría de las veces Pero Es Está bien Si no Si no tienen otra unidad ¿No? Eh También 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 que iba Este Otra de las unidades Casi fundamentales Es Goku Super Saiyan 3 Del de agilidad Porque pega fuerte Tanquea en general Bien Con item Siempre está tanqueando En números bajos Entonces es una buena opción ¿No? Pero La dinámica del equipo es Quieren tener una rotación Con Vegeta Y Goku Super Saiyan 3 En general Y las otras La segunda rotación La quieren como Para más o menos Aguantar O si se hizo el stone Hacer el mayor daño posible ¿No? Este Ahorita En este primer stage Yo les recomiendo Siempre Hacer el stone A borrar piedras Hacer el stone Al Buu Gordo Porque es el que Más veces pega Porque es el que Menos ventaja de tipo hay Y Por ende Pues Es como lo más conveniente Intentar hacer el stone Al Buu Al Gordo Al Gordo Si El stone al Gordo Es correcto Este Y Posteriormente Se chingan Al Al flaco Lo más rápido Que puedan ¿No? Esa es como La mejor estrategia Así no gastan Tantos items Y Hacen el evento Un poquito más rápido ¿No? Y bueno Básicamente Esa es la idea Con este equipo Yo Va a ser el primer Item que voy a usar Ok Apenas Entonces Este Si La verdad Es este Es un evento Este me gusta más que Androides La verdad Si Siento que mis cartas están mejor Si 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 Este Los dos Creo yo que tienes toda la razón Los dos Stream Sea Awakens O sea Boku Y Vegeta Super Saiyan 3 Son los MVPs Del juego Aguantan Super chido Este De Y bueno En general Las otras cartas Yo Esperaríamos Que Aguardaran Que Si En general Llévese algo Que tenga defensa O sea Si sacaron En el de Dragon Ball Heroes Al Drunks Es sin duda La mejor opción O al Goku Si no Es una buena opción Las Si o no Las unidades De físico Por ejemplo También Pegan muy fuerte De hecho Son las que más pegan De este equipo Pero Tienen la desventaja De que Pues se las madrean De igual manera También muy fuerte Entonces Ahí Piénsenle Que Como pueden Componer Esa situación Si no la tienen Y de hecho En este stage Yo les recomiendo Si no tienen Items Que eso es algo Muy importante Siempre Chequen los Items Que estamos Trayendo Nosotros Que son los mismos Siempre Si Generalmente Son los mismos Whis La Princess Snake Octavio Y Eicarus O el Gran Dragón Gran Dragón Y El Fantasmita Así es O sea Yo En este stage Mínimo Prefiero El Fantasmita Porque Me ayuda un poquito Con Si no hay Stone Me dan chance De De que Sigue Exactamente Entonces Bueno pues Pues Ahorren piedras Y bueno Eso es todo Muchísimas gracias Por el día de hoy Y como siempre Ahorren piedras Así es Nada pero Un poquito De este stage Es Es Básicamente Matar Lo más rápido Que puedan A 1 2 3 Y siempre Quedarse Con la menor Cantidad De enemigos Posibles De preferencia Por favor La verdad Es la mejor Estrategia En este Segundo stage Lo más importante Es Stonear A Hildeggan Con O sea Goku Xenoblade El Goku Super Saiyan 3 Perdón De Hero Xenoblade De Xeno De Xeno De Xeno De Xeno Eso Del Del Paraceno Del Coseno Y la Tangente Le estoy hablando Bien sucio Si un leve Este Espera 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 Ya Este Es Goku El Goku Super Saiyan 3 Ángel Y También este Y el Vegeta Stone Es Como las mejores unidades Que pueden traer Para este evento Y El Bardock Tienen que Apostarle a que Haga el superataque Para que su Defensa aumente Si Y En una de estas También ayuda A que no A que no le pegue Como se llama El Ay se me fue el nombre No A A bloquear el superataque Del otro A hacer Si Es Tiene muy bajo chances Lo malo Sin embargo Si deberían De siempre apostar Al superataque De ellos En este segundo stage Lo Recomendado Es Váyanse contra Hildeggan Digo perdón Contra Hildeggan Contra el otro vato Contra Hoy Contra Hoy Exactamente Hoy 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 Porque Hoy Tienen nada de vida Y a Hildeggan Mientras menos enemigos Más chance hay De que todos los demás Efectos Se le pasen Stone Seal Bajar ataque Bajar defensa Mientras menos Básicamente Se están Chingando Únicamente a un wey Con todo Con todas esas posibilidades Así es Entonces en este caso Intenté zonear A Hoy Digo A Hildeggan Y a Hoy Mátenlo lo más rápido Igual que en la vez pasada Lo más rápido Entonces Ese Esa es como la idea Y Salvo eso Pues Pues si Ahorren piedras Es Es pegarles Bastante fuerte Un poquito Las cartas Que yo Recomiendo Que dejen fuera Si tienen la posibilidad Es El Gohan Super Saiyan 3 De De intelecto El que yo quiero Y llamo Y adoro Y eso El Super War No sirve O sea Así Pero no Es un no Rotundo Porque No tiene defensa Este Broly Super Saiyan 3 Yo les digo No Porque no tiene defensa Este Y el Gohan Super Saiyan 3 Tendrían que tener Muchísima suerte De que Siempre en algún punto No pegue Para que Ese wey Pudiera hacer así Un pinche ataque Super Mega Marrano Pero la verdad Es que No Tampoco aplica tanto Así es Goten Super Saiyan 3 De físico Les digo también No No tiene defensa Entonces Es O sea A menos que Stoney Es una buena unidad Pero O sea En general El equipo Si no Se lo acaban cogiendo Aún con item Y También el Goku Super Saiyan 3 De tech Pese a que Stoneya Y eso ayuda mucho A este equipo Siento que yo Lo dejaría fuera Pero eso Esa es mi humilde opinión Si así es Si es humilde Si exacto Lo que tu dijiste Verga No 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 O sea A mi Honestamente A mi me ha servido mucho Porque aparte Si lo tengo Rainbow Tiene mala defensa Pero Como lo tengo Con adicional Entonces de pronto Se avienta el segundo Si no es Stoneya Y si es Stoneya el segundo O sea Tiene cositas padres Si O sea La verdad Si Por ejemplo Con el Hildegand Aguanta Porque es La desventaja de tipo No yo hablaba Del físico No de Ah El Goku Super Saiyan 3 Ángel físico No me confundí De Gotenx Pero tú Tú del otro Ah El Perdón Sigue Tú estás hablando De Goku Y yo estoy hablando De Gotenx Ah Gotenx físico Ajá Bueno es que Del Gotenx físico Que tengo Al Gotenx Super Saiyan 3 Es Del Tek El Tek lo tengo Muy bajo Ok No lo tengo En 15 de 15 No lo tengo O sea Le tengo solo Un camino abierto Este Gotenx Te acuerdas Que me salió mil veces Entonces ya lo tengo Dos caminos abiertos O sea Claro Tiene más ventaja Ese Gotenx La verdad Entonces Y por eso Preferí Preferí Traer Mil Ok Este Pero Pues bueno Este último Stage Es Cuatro enemigos Baby Gohan Goten Y Trunks Controladas por Baby Y todos Si Oh Dios mio No Aquí la idea es Exactamente igual Que los otros Dos estrellas Es Estonen a Baby Que es el que más pega Y el que más Madras va a ver Y Básicamente Todas las demás unidades Chinguense A los hermanitos Punto O sea En un turno Si les va bien Con adicionales Se pueden fregar A los tres Si no Pasando el segundo O tercer turno Ya se fregaron Todo No tienen mucha vida Son fáciles de matar Entonces Si no están tan complicados Malo que te pegue uno Que te tenga ventaja de tipo Pero bueno Super ataque Pero Tampoco es La perdición total ¿No? Gracias A ver A ver Y Eh Veamos si Goku Super Saiyan 3 Ángel Estonea Por cierto Por cierto Una buena pareja Bueno hablando de parejas En general De rotaciones Del juego Ya sabemos que Vegeta y Goku Super Saiyan 3 De Extreme Si Los dos son buena opción Eh Pero en la segunda rotación Es muy buena Eh El Goku transformable Y El Bardock Super Saiyan 3 Son buena rotación Porque comparten links de ataque Comparten mucho aquí Y Se ayudan constantemente Si están abajo del 50% El pasivo de Bardock Entra Y entonces Les ayuda un poquito A A ir un poco más rápido ¿No? Exacto Entonces Esa es una buena rotación Por si Si no saben a quien poner Pero también dependiendo De la situación La pueden cambiar La que si No les recomiendo cambiar nunca Es el Vegeta y el El Goku Pegan marrano Comparten todos los links Siempre sacan super ataque Son amiguis Exacto Son muy buenos amigos ya Pelean para Hacerse más fuertes Vegeta es mejor padre que Goku Todo el mundo lo sabe Vegeta es mejor esposo que Goku Todo el mundo lo sabe Si 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 Vegeta estonea baby El mío también Ahora Con ese Vegeta muchachos Que es lo que quieren hacer Con ese Vegeta En Hidden Potential Que es algo bien importante Muchachos Y que un amigo Es un pendejo Por lo que hizo Pepe Que hizo Tienen que meterle A este Vegeta Más Adicional Que crítico Por de entrada El stun Ajá Y porque Si esta estonea la unidad Y vuelve a hacer super ataque De un millón No perdón De un millón que hace daño Sube a dos millones trescientos Ajá Ajá Entonces Güey O sea Es Es Sin duda Una buena 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 opción ¿No? Y un amigo Decidió meterle puro crítico Guau Ajá 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 Guau Guau indeed O sea ¿En serio? Si en serio Pepe le metió puro crítico Puro crítico Entonces fue como de Entonces nunca va a sacar adicional Entonces nunca va a ser su segundo pasivo Entonces no O sea No Está mal Sí Lo Me doy cuenta Ajá Está muy mal Pero Pero pues bueno Cada quien Cada quien Cada quien con sus pendejadas Y bueno Ay no Se murió Qué estupidez Chale Frank Tú eres mi gallo Creo que ya Ya cerró el juego Para esta vida Este Vamos a acabar este evento Un poquito rápido Eh Y bueno Es básicamente eso muchachos Este Es ir Ir con cautela Saber cuándo estará El tiempo Cuando no O sea Lo normal ¿No? Eh Y Y Y Esta rotación no lo mata Pero la siguiente sí Lo debería matar Sin broncas Acaba aclarar Y les sé decir Eh La primera vez que lo pasé Muchas de mis unidades No tenían caminos No se preocupen Inténtenlo O sea A mí este equipo Me ha funcionado perfecto Para todas las ocasiones Este Mi Gotix Por ejemplo Super Saiyan 3 No tiene camino La primera vez que lo pasé El Goku Transformable No tenía caminos Mi Bardock no tenía caminos Mi Vegeta tiene 3 Y mi Goku Si está Rainbow Pero En realidad No No es un equipo Que tiene muchos caminos Para Para Digamos Podemos ayudar Con adicionales O O ese tipo de cosas ¿No? Este ¿Todavía Frank? Sí Está chido Está chido Y Y Pues sí O sea Este evento No es Complicado La verdad No es un evento Complicado Depende mucho De la suerte Del stun Eso sí Es Eso sí es Cierto Pero La verdad Sin bronca Debería De 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 poder Pasarse Sí 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 Y bueno Ahí está No de pronto Te se quedan Un puto Superataque Por ahí Correcto Correcto No lo tenías previsto Así es Pero bueno Esto fue El stage De Super Saiyan 3 Esperemos que Fue un poquito más desarrollado Que el de androides La explicación Pero esperemos que les haya Servido Mándenos si tienen alguna Duda Alguna pregunta Comentario ¿No? Algo Denle like también Suscríbanse al canal Sí Comenten Compartan Sí 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 Y síganos en redes sociales También Muchachos Cualquier cosa Escríbanos Qué Super Bowl World Les gustaría O si les gustaría Ver algún showcase De alguna unidad De Super Bowl World Podemos hacerlo Y pues vemos Cómo funciona ¿No? Pero bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós